El ejercicio de la poesía ha afilado la destreza del colombiano Omar Castillo para el relato corto. Contundentes con una economía literaria que solo surge del manejo poético, estos textos de su último libro, Relatos Instantáneos, nos invitan a conocer su universo narrativo, paralelo al de su poesía, la que, como sus cuentos, recoge imágenes, personajes y atmósferas que nos son cercanas, ya como cotidianidad invisible o como recuerdos casi olvidados. De inicio. Un día los habitantes de Medellín se encontraron despavoridos, pues las montañas que circundaban la ciudad habían despegado y avanzaban hacia el espacio sideral, dejando despejada toda la extensión del Valle de Aburrá y más allá. Pasado el desconcierto se dieron a inspeccionar la planicie dejada tras el vuelo de la cadena de montañas y vaya sorpresa, las tierras se veían óptimas para la construcción de zonas residenciales y de comercio. Rápidamente los habitantes del valle olvidaron que su existencia alguna vez estuvo enmarcada por las montañas que los rodeaban como una muralla natural. Los periódicos y demás noticieros hablaban de las nuevas tierras en disputa por su propiedad y de las posibles soluciones de vivienda propiciadas por estas. Adjudicados los títulos de propiedad, los dueños se dedicaron a construir sobre los nuevos terrenos, pero, para sorpresa de todos, cuanto construían en el día, desaparecían la noche. Toda vigilancia resultaba inútil. No conseguían explicarse las razones para tal fenómeno. Ensayaron desde los materiales tradicionales para la construcción hasta los más sofisticados, en pero todos resultaban inútiles. Incluso probaron construir en las noches. Cansados de tanto fracaso, desistieron y abandonaron los proyectos de construcción. Y se echaron al olvido de la quimera de esas tierras, procurando continuar con su existencia, haciéndose a la idea de que las montañas se mantenían ahí y todo había sido consecuencia de un mal sueño colectivo. En tanto, otras montañas fueron retoñando y creciendo silenciosas, ajenas en su realidad a la vista de los habitantes del valle. Los senderos que dan al árbol. ¿Por qué motivo se puede suicidar una persona? Se preguntaba mientras servía el café. No resultaba fácil detectar este tipo de reflexiones en ella. Su existencia sucedía recogida en su rutina laboral y en los espacios de su casa donde recreaba su intimidad. Prendió un cigarrillo y se sentó a la mesa del comedor que daba al amplio ventanal, desde donde eran visibles unos pedazos de casas y un edificio de apartamentos, también el verde del sector casi rural en el que residía. La tarde iniciaba el espectáculo del sol yendo por el poniente y el relato de los pájaros, haciéndose a las ramas y tejados. Él no se pronunció. Bebió un sorbo de café mientras la miraba sentarse a la mesa. Muy al fondo, en la distancia, en alguno de los laberintos de la ciudad sonó una explosión. Le resultaba curioso oírla lanzar casi ignorándolo una pregunta así. Más cuando él sucedía sus días teniendo este desenlace sin argumento en la carpeta de sus interrogantes recursivos. Le dijo que el café estaba sabroso y el compacto que sonaba de Ellis había sido grabado en 1977. Era evidente, pensó, que la existencia demandaba más soltura. Tanta compostura resultaba torturante. Entonces agregó, creo que lo coloquial de la humanidad necesita recuperar su ser escatológico. Su naturaleza misma es escatológica y me pregunto cuándo perdió esta capacidad tan fundamental para su bienestar y su comprensión de lo sagrado en su participación en el organismo de lo divino. No será este el origen del castigo divino, repuso ella mientras chupaba el cigarrillo. De ser así el castigo que purgamos nos impide una sana digestión. Sí, por ello en público no son bien vistos ni un pedo ni un eructo. Imagínate la humanidad condicionando la tierra para que sus volcanes no revienten y sus entrañas eructen. ¿Esto qué tiene que ver con lo sagrado y con el organismo de lo divino? No sigo la conexión. Si lo divino es comprensión para lo universal, entonces lo escatológico es necesario para participar de esta comprensión. Así nos es posible aprender el origen y su suceder hasta la muerte, es decir, las excresencias del universo. El milagro de la resurrección. Timbró el teléfono y ella caminó hasta su cuarto y contestó. Él se quedó contemplando una ardilla que comía guayabas rojas en el árbol de la vecina del primer piso. La tarde se ponía fría, pensó. Mancha de sueño. Eran las ocho de la mañana y se sabía el personaje incluso de una novela cuyo autor apenas si se había adentrado por la mitad de su trama. Un personaje aún no legible en los rasgos y maneras que lo pudieran caracterizar ante Rosa, a quien en ese preciso instante se disponía a llamar por teléfono. En el primer intento del otro lado sonó ocupado. Colgó y con voz ensimismada repitió las letras del abecedario. De nuevo marcó. —¿Aló? ¿Aló? ¿Se encuentra Rosa? —Sí, un momento. —Hola, ¿eres tú? —Sí, Rosa, mientras me miraba al espejo después del baño. Pensé en ti y tuve urgencia de llamarte. —Insisto. Necesito posar para ti. Que me hagas un retrato. De lo contrario, no sé qué va a ser de mí. Temo quedar suspendido en un limbo sin saber si el ser que apenas se agita en mí puede tener un desenlace. Te lo repito, en pintura solo me interesa lo abstracto. Es más, como te lo expliqué ayer, lo abstracto y el laberinto son mi temática. Entonces no entiendo tu insistencia para que realice tu retrato. Además, de ti solo podría plasmar los incipientes rasgos dados por el autor de la novela a la que perteneces. Rasgos casi ocultos entre las líneas de su trama y esos no alcanzan ni para darle inicio a uno de mis laberintos. Rosa, me desahogo. Me siento un personaje sin asideros, sin posibilidades, un personaje trunco. Por favor, Rosa, estoy en ascuas. Anoche soñé que me derramaba y mi cuerpo se deshacía en tinta, en una tinta que ni siquiera dejaba mancha. Debo colgar. Rosa colgó. Encendió un cigarrillo sin filtro y se dispuso a beber el café que Jaime le sirviera mientras ella hablaba por el teléfono. ¿Era Andrés? Sí. ¿Qué quería? Lo de siempre, lo de cada mañana a esta hora. Insiste en que le realice un retrato. Ya sabes, de alguna forma él espera no quedarse en el limbo de tu trama, en ese informe personaje no resuelto en tu novela, en esa que no decides cómodo terminar. Él cogió el bolso con sus pertenencias para las labores del día. Su traje lucía agotado, demasiado anticuado para la temporada. Debo irme. Tengo un compromiso. Al salir no olvides asegurar la puerta. ¿Te veré esta noche? Rosa, ensimismada en la ceniza del cigarrillo, negó con un leve movimiento. La puerta se cerró. FICCIÓN La ciudad era una masa de asfalto, hierro, cemento y carne. En ella no ocurría nada distinto al péndulo sordo de lo laboral. Sucedía acorde con sus rutinas y perfilada por la hegemonía usurera de sus costumbres civilistas. Los cordones de población desplazada que reventaban su periferia apenas si perturbaban la dinámica de su crecimiento. El sol inundaba, prendía el asfalto. A Nicanor la luz roja lo detuvo en el separador de la avenida oriental. Todo sucedía en la normalidad de una hora pico cuando es posible derramarse, sentir que el cuerpo se derrite y es absorbido por el asfalto mientras se espera la luz verde para cruzar. En Perú, para Nicanor, la sensación era otra. Era la de descubrirse siendo un desarraigado. Sí, le estaba pasando en ese preciso instante, haciéndolo formar parte de una multitud sin rumbo a la intemperie, huesos sin siquiera destino para la muerte. Peatones con ojos horadados por el miedo, cuerpos sumados por el abandono, se ven igual a hilos que no consiguen tejido alguno, pertiéndose del porvenir. En medio de su espejismo, Nicanor cree que cuando el semáforo dé luz verde, la realidad retornará a la normalidad. A su lado, en medio de una multitud sin vestigios de memoria, ni dirección en sus miradas, un anciano le dice, He oído que las tierras del norte están inundándose, que el nivel de las aguas ha crecido borrando las ciudades. También dicen que los habitantes de allá son los dueños de estas tierras y sólo esperan que nos hagamos polvo unos contra otros para venir y ocuparlas. Se ve esas historias, contesta Nicanor. No creo en ellas, son especulaciones. El sufrimiento hace que caigamos en la ficción y nos ausentemos de la realidad. ¿Usted cree? Sí, ese sufrimiento es por la guerra. Ya verá que cuando ésta termine todo será mejor para quienes sobrevivamos. El anciano ante la inminencia de la luz verde, Señor, que el presente lo acompañe, dándole la espalda como cuando una mínima gota de agua cae al espacio o se desprende en el desierto. El semáforo cambia, dando paso a los peatones ansiosos por cumplir sus cometidos. Frase común. Se detuvo en el pequeño espacio de su existencia y al cabo de tantas jornadas descubrió que no poseía nada, excepto la desazón de no saber existir. Mal haya una frase común, se dijo. El día era espléndido, ajeno a cuanto en él sucedía. En los relojes dieron las once de la mañana. Inmediatamente el semáforo cambió y los peatones aceleraron su paso. Todo se desploma. Pensó mientras avanzaba protegido por la luz peatonal y envuelto por los movimientos que a esa hora imprime la ciudad. El día anterior había consolidado los preparativos para su próximo matrimonio. Como una frase larga, de gran aliento, sus hombros se encogieron y suspiró. Se detuvo al pie de una vitrina donde se exhibían camisas y corbatas de última moda. El sujeto que hacía días lo seguía y registraba sus hábitos y cuyo jefe, la noche anterior, le ordenara terminar con el encargo, sólo esperaba el momento oportuno para cumplirlo. Y cuál más que éste en el que la presa, distraída, miraba la vitrina, comportándose como si el mundo le fuera propio, único para él. Se le acercó y sin medir consecuencias, sacó su arma y la descargó mientras el otro se desvanecía contra la vitrina. El agresor siguió caminando en tanto el día, con su luz, encendía los esmaltes y los rostros. Carola, en el barrio Antioquia, en la calle 27 con la 65, en toda la esquina, el verano se ponía al rojo vivo cualquiera de sus tardes cuando a Carola le daba por salir de su casa, pararse en plena calle y con sus gritos reunir a todos los muchachos del vecindario que al escucharla corrían al encuentro de esa cita imaginada en muchas de sus noches. Entonces Carola, con la magia de sus largas manos, se levantaba su estrecha falda hasta descubrir su negro, grande y peludo sexo. Esos veranos de los años cuando terminaba la década de 1960 y 70 y se iniciaba la de 1970 a 80, eran el instante más pleno de revelaciones para esa camada de muchachos que después, al caer la tarde, hacían de esa cuadra de la 27 su cancha de fútbol donde desfogaban algunas de sus energías. Las otras corrían por cuenta de las imaginaciones nocturnas, tratando de hacer poco ruido para no ser descubiertos en esas ardientes fantasías que terminarían siendo la más nítida inspiración en el momento del cuerpo otro. Por Carola siempre salía su padre y la entraba a la casa. Por días no se la volvía a ver y cuando aparecía era como si nada hubiera pasado. Así hasta el otro verano. Los muchachos crecieron y cambiaron sus rutinas por las monedas para la abracadabra de los sellos que cada uno fue figurando para su existencia. La mayoría murieron jóvenes, otros se oxidaron en la penumbra de su domesticidad. De Carola, su piel y su sexo se perdieron en la decrepitud de la realidad y la muerte. Hoy en Literatura para Oír, los relatos del poeta Omar Castillo, Colombia. Por el significado de la palabra patria, me sorprendió por su pregunta, con el alma y la garganta.